hola chicos qué tal cómo estáis bienvenidos de nuevo al canal si estáis en estambul y pasáis por el cuerno de oro os va a llamar mucho la atención una iglesia que es la iglesia de san esteban de los búlgaros o iglesia de hierro es una de las pocas iglesias de hierro fundido que se conserva en su formato original en todo el mundo si queréis conocer su historia y verla por dentro venga que empezamos primero voy a contar la historia y luego la enseño por dentro vale bueno al principio del siglo 19 hubo un movimiento nacionalista búlgaro y los búlgaros que vivían en la geografía en la geografía otomana especialmente en estambul querían una iglesia donde poder realizar sus rituales en su propio idioma en búlgaro en las iglesias ortodoxas de estambul los rituales se realizaban en griego y los búlgaros que vivían en estambul querían establecer una iglesia que fuera independiente del patriarcado griego de fener el patriarcado griego se opuso pero en 1870 el sultán abdul asid del que ya os hablé en un vídeo pues permitió crear un exarcado para contentar a los ortodoxos búlgaros el terreno fue donado por el príncipe stefan bogoridis que por cierto hay un busto de él en el en el patio de la iglesia y al principio pues se construyó una iglesia de madera pero qué pasó que con el tiempo pues la población búlgara fue aumentando y además la iglesia está al ser de madera se quemó varias veces se planeó construir una iglesia de piedra que fuera mucho más grande y mucho más magnífica que la anterior incluso hubo varios proyectos pero nunca se realizó al final se abrió un concurso para decidir qué tipo de iglesia se iba a construir y lo ganó un arquitecto armeño que se llamaba Josep Aznabur en 1892 se comenzó a construir la iglesia de hierro y la construcción duró entre cuatro y cuatro años y medio la iglesia de hierro se encuentra entre las primeras estructuras prefabricadas del mundo las piezas fundidas y metálicas se prepararon en viena y fueron traídas en barco a través del danubio y por el bósforo aunque la iglesia se completó en 1896 se abrió al culto dos años más tarde debido al rediseño del iconostasio que era de madera y se decidió cambiarlo y es de estilo neogótico tiene un campanario de 40 metros de altura sobre la puerta en la entrada principal o sea en la entrada de la iglesia tres cúpulas y seis campanas dos de las cuales todavía se siguen usando fue construida en forma de cruz con apuntar 500 toneladas de hierro pero qué pasó pues que con el tiempo el hierro empezó a oxidarse y la iglesia se deterioró y fue sometida a una restauración entre los años 2011 y 2018 se volvió a abrir el 7 de enero del año 2018 en una ceremonia a la que asistieron el presidente de la república de turquía reyep tayyip erdogan y también los primeros ministros tanto de turquía como de bulgaria hay más iglesias de hierro en el mundo pero esta es la única iglesia ortodoxa construida de hierro en el mundo y ahora voy a contar curiosidades bueno las campanas de la iglesia fueron un regalo de rusia concretamente de la ciudad de yaroslav esta ciudad se conoce como la ciudad de las campanas porque aquí se fabrican las campanas de las iglesias ortodoxas del mundo y también dentro de la iglesia están los sepulcros en mármol cubierto de flores de los primeros patriarcas ortodoxos búlgaros la entrada es gratuita y abre todos los días de 9 a 5 y tiene una capacidad para 300 personas es súper fácil llegar tenéis que ir a bala tener se puede ir en autobús que ahora en el vídeo pongo escrito que autobuses tenéis que coger y también se puede ir en ferry permanece bajo los auspicios de la fundación de iglesias ortodoxas del ex arcado búlgaro y aquí vienen muchos turistas atraídos por la historia por la cultura y por el diseño para los búlgaros es muy importante porque simboliza su despertar cultural y religioso y a veces hay exposiciones en la galería del piso inferior de la iglesia y también conciertos por cierto en la galería inferior de la iglesia hay fotografías que se ve cómo estaba la iglesia antes y después de la restauración bueno pues esto era lo que os quería contar hoy la verdad que merece la pena verla porque es muy bonita ahora lo vaya a ver en el vídeo y además tiene mucha historia bueno espero que os haya gustado el vídeo muchísimas gracias por verlo como digo siempre y nada cuidaros mucho y ya nos vemos enseguida vale y aquí que varsin es gurús 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 ¡Gordi! ¡Askim! ¡Askim! La gente comiendo baliketmec Como huele a pescado, eh ¿Dónde está el Tursú? ¿Une items? Vejo 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 Ves Vejo El Tursú Ves Vejo Vejo ¿Aquí? ¿Aquí? Ustedes no están en los Jeteros Estás cerca el otro Un mato 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 Bueno, pues vamos a ir a Bala Sustenet y nada más con cogernos el Chargant y el Civic, esta bala autobuela parada, hemos cogido el 99A que nos deja ahí, ¿vale? Bueno, pues cuando lleguemos ya seguimos grabando, no sé ni para dónde estoy mirando, madre mía, venga, un besito. A ver si la podemos ver por dentro. Ah, sí, pues a lo mejor sí que se puede entrar. Sí, ahí ya se va a buscar. ¡Gracias! 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 Esto tenéis que verlo, es una maravilla Estaba justo al lado de Jalich del Cuerno de Oro Estaba justo al lado de Jalich del Cuerno de Oro Estaba justo al lado de Jalich